Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bueno, voy a hablar bajito porque hoy estoy grabando un poquito tarde, tengo la mitad de la gente durmiendo, así que voy a hablar bajito, por lo normal los vídeos de compras de Aliexpress, os los hago grabando con las manitas, pero como después de este vídeo tengo que preparar un par de vídeos más, digo, voy a enseñaroslo, me coloco algunos complementos de los que he comprado y lo vamos viendo y lo vamos comentando, ¿vale? Sí, he pedido unas cuantas cosas a los chinos de China, a esos de Aliexpress y a ver qué os parecen, porque cuando veis mis complementos, algunos de mis complementos, collares, pendientes y tal, algunos son regalados que yo le agradezco muchísimo, pero también es verdad que otras son completas de aquí, mirad todo lo que tengo acumulado para abrirlo con vosotros, estrenarlo e ir viendo, bueno, aquí en esta bolsita, ¿dónde está? Aquí, esta, esta es la primera que quiero enseñar, bueno, he sacado las bolsitas porque hice una foto para Instagram, entonces la saqué de sus contenedores, pero os enseño porque, a ver qué quita esta, por lo normal, cuando llega primero de año, suelo pedirme las monedas de inicio de año del año chino, pero por lo normal, me la pido para mí y siempre pido algunas para regalar a mis amigas, entonces tengo por ahí algunas amigas que he conocido, incluso a través de YouTube y todo eso, personas a las que quiero muchísimo y que dentro de poquito, les preparo un regalito, un envío con algunas de las moneditas, para que el año 2021 les dé mucha suerte, así que este primer paquetito, vamos a seguir viendo, venga, este es un collar, a ver, mira, 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 a ver qué os parece, bien, se ve grande, mirad los colores, a ver, verdes, muy bonito, tengo pocos collares y demás con colores verdes, son tonos verdes y luego todo esto, pues muy bonito, mira, a ver qué tal, muy chulo, me gusta y además la cadena la puedo poner para que se vea alta, muy bien, perfecto, esto es un collarcito, venga más, aquí tengo, aquí mandan publicidad, veo dentro un papelito y aquí tengo, que pendientes, a ver, estos me los pongo ahora, que chulos, tengo que traer unas tijeritas, por si tengo que ir cortando para no liarme con los papeles, los plásticos, mucho plástico, luego todo esto, tanto plástico a reciclar, me lo meto en un ojo, mirad qué pedazo de pendientes, guayla, mira, estos me los voy a poner, mientras me los pongo, os cuento que alguna vez, viendo algún programa de televisión, he llegado a ver algunos pendientes de alias 3, que conste, como por ejemplo, wow, qué chulos, tienen que pesar, mira, 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 pedazo de pendientes, bueno, pues por ejemplo, viendo la isla de las tentaciones, me acuerdo que según las veía, de repente digo, qué es eso, unos pedazos de pendientes, que eran iguales, iguales, que los que yo me compré en aliexpress, pero ahí estaba, y hace muy poquito, viendo Masterchef, vi que la presentadora, la que también es de cocina, llevaba unos pendientes, que me regaló Mariluz, que eran de Zara, unos que tienen forma de lorito, qué chulos, mirad qué os parece, wow, me encanta así de grandes, me encanta comprar los pendientes grandes, porque así cuando hacemos los vídeos, las grabaciones, se ven bien, porque si no así te pones con una bolita pequeña, no se ven los pendientes, a mí me gusta que se vean los complementos así grandes, mirad, 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 muy chulos, me encantan, estos me han gustado mucho, y aquí creo que tengo otros pendientes, estos mira, cuando vienen, mirad, te regalan otro par de pendientes, más de como florecitas, esto para las niñas, ay, y aquí tenemos, qué chulos, estos son como muy principescos, muy de Versailles, todo esto, si ahora vais a ver el modelo, ay, qué chulos, tengo mucho dorado, tengo que mirar pendientes en color plateado, pero mira, hoy queda muy bien, lo dorado, ala, qué chulos, son también enormes, lo de detrás viene un poquito torcido, pero como es bisutería, lo colocas tú bien con los deditos y ya está, no pasa nada, ahora mismo os lo enseño porque tienen como camaceos, así se llaman, mirad, 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 qué bonito, de esto sé que hay también en distintos colores, porque están como en negro, en rojo, creo que de distintos colores, mirad, preciosos, no sé qué os parece, sé que alguien me puede decir que es muy choni, pero me encanta, estos son de regalitos, yo compro esto porque cuando hago envíos de cositas, siempre mando, me gusta mandar algún boli y ya se me estaban acabando los últimos que compré de cositas de navidad y mirad, un paquete con mogollón de bolis de distintas formas, a ver si saco distintos, una patita de gato, además escriben bien que conste, yo los utilizo y son muy fluidos, una patita de gato en negro y rosa, a ver dónde están las cabecitas de gato, mira, mira, estos son las caritas de gato, si me gustan mucho los gatos por si no os habéis dado cuenta y el cuarto modelo es con un gatito negro, así que ya estoy surtida, mirad qué mogollón de bolis que vienen y estos son como digo, siempre me quedo yo alguno, porque me gusta ir teniendo de distintos modelos y esto que es, wow, me quedan dos paquetitos por abrir, este, un collar, os digo, los últimos collares que me he pedido son un poquito más caros, porque por lo normal como ese de ahí están entre los 2-3 euros, pero es verdad que me he pedido unos tamaños más grandes y claro, cuanta más grande, pues más valen, mira qué modelazo, vamos a abrirlos, a ver que lo veo, viene con una cadena aquí suelta, no sé, para qué será, vamos a ver, es que tiene cositas, porque trae toda esta cadena, no tengo ni idea, mira, trae otro cadenón, lo dejo por aquí, será por si, te lo quieres poner más largo, mira, 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 mira si es verdad que no es igual fijaros que este de aquí tiene colgante y este de aquí no bueno pero vale bien me gusta creo que es un estilo muy chulo llamativo que vamos a ir discretas pues claro que no el último sobrecito venga que éste me lo voy a poner a ver que bajo la cajita despacito y este son perlas sé que es un collar grande vamos a ver qué tal viene ya tengo mi gata viendo todos los paquetitos y papeles que he tirado por el suelo y si esto vale 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 pero es así con esta amiga trae también pendientes de perla tiene un poquito de enredadillo un collar por aquí se supone que lo que hace es como un efecto de distintos tamaños pensaba que serían varios collares juntos pero no es como todo ahí juntito vamos a voy a quitar los pendientes los pendientes son chiquitos no tiene como enganchito el pendiente vamos a los dejo para acá y aquí lo tenemos veis vienen todos así en lugar de ser mogollón de pendientes viene todo aquí enganchado ok vamos a ponerlo bien dicho que me miras tengo ahí la gata cotillándome porque está viendo todas las bolitas estas cosas les encantan también a los gatos a ver no me lo enganchado tengo que agarrar lo bien es que con las uñas la lío y tengo que abrirlo bien acá acá ahora bueno mira 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 queda chulo se ve fenomenal mira esta parte de aquí hay que mirar lo que no esté como enredado está muy chulo porque hay algunas cadenas que son como más doradas con sus perlitas así pero oye mira con esto y con las perlitas mira ya estoy yo divina para grabar el siguiente vídeo yo y mis tontunitas mis complementos ya me decís que os parece si os gusta no os gustan y por supuesto son bisutería que os iré enseñando iréis viendo puestas en algunos que otros vídeos así que aquí os enseño mis de compras amigos amigas espero que os haya gustado os haya entretenido estos son completas en aliexpress si alguien tiene curiosidad por alguno de estos productos me lo decís que los busco en mi lista de compras y os pongo el enlace de acuerdo no es patrocinado ni nada sino que son compras que yo hago dentro de lo que es aliexpress de acuerdo un besito enorme hasta el próximo vídeo adiós